hola a todos y bienvenidos a la zona moda de minecraft 1.7.10 y en este caso lo que traigo es control del tiempo con alfombras es alucinante bueno es bastante útil la verdad pero bueno vamos a enseñar lo que lo que viene en cada alfombra aquí tenemos aquí esta que es la lluvia vamos a hacerlo ya directamente aquí si nos agachamos le damos lo que hacemos lógicamente es que se pone a llover agüita así nos agachamos le damos no se quita lo que tenemos que hacer es darle sin agacharnos entonces ya automáticamente la lluvia se pasa se acaba la tormenta con estos padres de sobe de los animales ahí lo tenéis para eso voy a enseñar cómo es tenemos aquí también este que es el salto ya veréis lo que pasa aquí si lo dejáis apretado aquí es una vez vais dejáis esto salta más si lo dejáis apretado otra vez es como el tiempo retrasado vamos a ver aquí este es un salto pequeño me parece que es un pequeño bueno pequeño un poquito grande ahora vais a ver que es como si cayera ahora si le da la gana no cae nada no cae nada o nada vamos a poner aquí el salto grande esto lo que hace es pegar saltos más grandes más pequeños y retrasar el tiempo es una cosa muy extraña bueno esto lo que tiene es que nada te dice hola simplemente que pasa que ves hola trancaval y si os agacháis lo que hace es cambiar nada más que el cartel lado a lado a ponerlo mirando para donde queráis vamos bueno tenemos está aquí este que es la tormenta este si le damos aquí ahora mismo lo agachamos le damos más que hay unos rayacos y si estamos aquí en el modo supervivencia aquí se ve el fuego y todo aquí hay una movida que no veas se carga todo el mogollón raca 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 bueno vamos a ver esto y ahora pongo modo supervivencia este como es lógico si nos agachamos le damos el sol a ver dónde está se nos pone arriba el tocar o arribotas este va a ser el amanecer vamos a agacharnos y le damos este parece el sol por donde estás por antequera ahí sale el sol por antequera este va a ser noche cerrada noche oscura ahí tenemos la luna llena encima y este lo que va a ser pues es el anochecer se va haciendo de noche se esconde el sol y haga la penumbra ay que miedo bueno que más espera vamos a ponerlo aquí de día esto raca ya está vamos con esto que es muy interesante estas tres cosas bueno sobre todo estas dos vamos a ponernos en modo supervivencia para que veáis bueno esto lo de para que veis aquí también me da a mi bueno vamos a coger esto esto es para los minerales vamos a ver un momento estoy cagando vivamente esto vamos a cogerlo aquí y lo vamos a acoplar aquí y vais a ver lo que pasa ponéis aquí es para recoger mineral a toda leche vamos a poner lo mismo otra vez aquí vamos a ponernos supervivencia para que veáis lo que pasa aquí si le damos un golpe con el pico raca nos rompe todo y lo cogemos todo súper rápido ay para mí esto lo rompemos nos lo llevamos también y se acabó así de simple y podéis coger todo tipo de mineral para hacer lo que os dé la gana y os plazca este por ejemplo estas son las semillas este es para que os convierta las semillas se come el tiempo a ver raca veis calabaza dos tres tres así pos 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 los volviendo a calabaza y no le falta ni esperar el tiempo en que que crezcan y luego tenemos esto también que es para el frasco de experiencia esto lo que tenemos aquí es que si lo damos sin nada vamos cogiendo la experiencia a tope veis abajo que se va poniendo 30 a 30 no tenemos que ir así como vamos así se va subiendo un poquito como veis ahí tenemos que gastar un montón de frascos aquí cada frasco nos lo va consumiendo y nos va subiendo para arriba la experiencia y nos sube súper rápido vamos rápido no súper rápido que más tenemos por aquí ah si tenemos aquí el portal también vamos a ver vamos a irnos un momento vamos a ponernos aquí más vamos a irnos aquí nos agachamos lo ponemos sin nada en el brazo nos agachamos le damos y nos largamos el portal podemos poner el portal ordenador de la gana mientras que vayamos con él ahora mismo no lo llevo pero bueno bueno como veis vamos a a enterar el infierno vamos a volver por aquí raga se supone que aparecerá aquí bien si por donde ha caído uy donde salió yo donde está el pueblo donde está el pueblo uy madre mía que me perdió me perdió socorro socorro tiene que aparecer aquí un pueblo por aquí el pueblo donde estoy yo aquí este donde estoy yo mira aquí está todo el mogollón volvéis aquí donde apareceis volvéis aquí al mapa al lado la verdad que es al lado bueno la verdad que es bastante interesante eso ya va a gusto de cada cual ni más ni menos como sabéis siempre abajo o debajo del vídeo tenéis donde descargarlos al mob el enlace y ahí os explica muy facilito como instalarlo que es súper fácil y nada más espero que os haya gustado nos vemos pronto sed buenos portanos bien adiós